la música y Primeramente tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Anny Cruz, todos sabemos que el color rosa, muchos hombres straight no lo usan porque dicen que se sienten gay, yo pienso del color rosa, que es un color muy lindo, viene seguido del blanco, significa rosa, ahora yo estoy cruciendo una camisa rosita, me encanta, me hace sentirme seguro, puro y al mismo tiempo se lo quiero dedicar a todas las personas con cáncer, esta noche sabrá todo el público presente quienes serán los nuevos Mister y Miss Weber, cuento con su apoyo, como al mismo tiempo que disfruten cada Pero con todo este momento se trata de hacer el apoyo de la Ciencias de la Ciudad. Los que defienden la Ciencias de la Ciencias de la Ciudad. Gracias.